Sigue la paralización de labores de los trabajadores asociados a Junji. Esta tarde se reunieron en la Plaza de los Derechos Humanos para continuar con la solicitud del petitorio que arrastran hace ocho días. Como ustedes saben, ya llevamos ocho días de paralización, las cuales aún no tienen una respuesta favorable a nuestras demandas, que siguen siendo las mismas, y nos hemos extendido hasta hoy inicialmente y estamos a la espera de recibir las indicaciones nacionales respecto a la continuidad del paro para la próxima semana. Estamos en aquello, dado que, como señalaba, no hemos tenido respuestas favorables desde el nivel central en las distintas instancias que han habido de diálogo y de acercamiento, que lamentablemente no han tenido un efecto positivo desde nuestra perspectiva de las demandas que hemos señalado. A través de un comunicado, la asociación informó que el paro continuará en principio hasta el martes, a la espera de poder reunirse con la vicepresidenta de Junji, Adriana Gaete.